Y estamos acá en comunicación, aguardando lo que llegue a la ciudad de Rosario en pocos días nada más, con el psicólogo escritor y especialista en vínculos, Alejandro Schuchman, que trae su nuevo espectáculo a la ciudad de Rosario, intitulado Primero Yo, Después Te Quiero. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bienvenido. Muchas gracias, muy bien, un placer estar acá charlando con vos. Así es, el 14 de noviembre, volviendo por segunda vez en el año a la Sala Labardén con Primero Yo, Después Te Quiero. No es egoísmo, es amor propio. Sobre todo que es algo crucial, algo crucial que tenemos que aprender y deshacer un poco de alguna forma esa cuestión que atañe a la culpa del no estar permanentemente brindándose a los domés y elegir un tiempo para nosotros mismos. ¿De qué va todo esto a grandes rasgos, Ale? Va de esto que vos decís, va de que nos enseñaron a que todo el mundo tiene que estar feliz, como decía Yusha, así todos menos yo, porque tenemos que ser obedientes, tenemos que ser buenos anfitriones, empáticos, lo cual está muy bien, todo eso es cierto, pero además y al mismo tiempo tenemos la obligación con nosotros mismos de ocuparnos de nuestro propio bienestar. digo que todos nos merecemos buenos amores y esta es la premisa de este encuentro, que es una mezcla de obra de teatro y grupo de terapia, la gente se olvida que está en el teatro y yo regalo llaves, llaves como esta que tengo acá, llaves de zarrajería, que son el símbolo de que somos nosotros quienes elegimos quién entra y quién sale de nuestra vida. Hace poquito estaba subiendo a un avión para ir a una gira por el sur y me llega una foto de una seguidora de Instagram que se tatuó en su brazo una llave y me dio muchísima emoción y muchísimo amor y ternura, como recordatorio de que es ella la que enige quién se queda y quién se va de su vida. Y cada uno tiene su llave, con lo cual nadie tiene derecho a joderle la vida a nadie. Por supuesto, y es muy valioso lo que estás diciendo, sin embargo, tal vez resignificándolo y pensando desde otra perspectiva también. Hay mucha gente que tal vez no puede elegir quién entra o quién sale de su vida, por ejemplo, hay algunos que están sometidos a vínculos laborales o ambientes laborales tóxicos, supongo, y como necesitan sostener ese trabajo, muchas veces tienen que soportar también ciertos vínculos. Ahí se complica un poco la cuestión de elegir quién entra y quién sale. Sí, sí, pero yo te diría que siempre hay alguna jugada más de la que creemos. ¿Viste el juego de cartas del solitario que te dicen no tenés más jugadas? Bueno, en la vida, aún los que están, ¿sí? Que una vez me decían en el teatro, justamente esto es como me decís, decís, yo trabajo en una oficina, no me puedo ir porque tengo que mantener a mi casa, ¿sí? Y tengo un jefe narcisista que me maltrata, ok. Le digo, pero pensá, pensá, si realmente es imposible que vos dejes ese trabajo. Yo conozco, y te vayas a uno en el que te bien traten, yo conozco muchas historias, Lucas, de mis 38 años de profesión, en donde parecía imposible, y mi frase de cierre de muchos posteos en redes sociales, es difícil pero imposible. A veces tenemos alguna jugada más que no estamos viendo porque somos parte del problema, y ahí estamos metidos ahí y no podemos ver que quizás en el negocio de al lado están buscando a alguien que hace lo que yo hago y con el miedo, porque también muchas veces es zona de confort, aquel lugar en donde no nos bien tratan o bien cuidan, con el miedo no vamos demasiado lejos y el miedo, digo, yo tiene que ser un socio y no un enemigo, un trampolín y no un ancla. Ahí vamos, es importante lo que decís sobre el miedo, y hay mucho miedo también a la soledad ya que hablamos de primero yo y después te quiero, primero me quiero a mí. Y hay mucho miedo que es lo que vos estás mencionando también acá con nosotros. Por ejemplo, ahora que se vienen las fiestas dentro de menos de dos meses, que ya casi estamos prácticamente en poco más de 40 días, ese temor a pasar solo las fiestas y tener que juntarte con parientes que no te bancás o con cualquier ignoto sea el primo de un vecino para no quedarte solo. Esas cosas también suceden, ¿has tenido consultas de este tipo? Sí, dos cosas. Primero, qué buena palabra, ignoto, me encanta. Y segundo, faltan 40 días para la fiesta. ¡Guau! No lo había pensado, estamos muy cerca. Me acabo de dar cuenta. Sí, claro, hay un montón. El momento de las fiestas es cuando más se pone sobre la mesa todo lo que no pudimos resolver, todos los duelos, las sillas vacías, las ausencias, las presencias que quisiéramos que sean ausencias, porque también hay muchas sillas que están ocupadas y en realidad quisiéramos que estén vacías o que no esté quien está sentado ahí, ¿sí? No, pero sí, la fiesta es un momento muy complicado. Y la soledad, Lucas, no es otra cosa que la cualidad de estar con nosotros mismos, sin nadie más. La soledad tiene muy mala prensa. Yo cantaba, y canto en el teatro, quiero decir, pero no soy cantante, pero me animo. Y hay una canción que se llama Soledad, de Jorge Drexler. No lo voy a cantar, pero sí la recito, que dice Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. ¿Sí? Y es maravillosa esa canción, y es maravilloso lo que experimentamos cuando, tras largas noches de desasosiego, nos encontramos con nosotros mismos. Así es, es encontrarse con uno mismo, ya que hablamos de las fiestas, y acá entre nosotros, ya que estamos en intimidad, como decía Fernando Peni, contando mi infidencia, más de una vez pasé Año Nuevo yo solo por elección, y fueron los mejores Años Nuevos de toda mi vida. No te podés imaginar. Ahora, también sucede, sucede que mucha gente elige que se quede gente que no está. Tal vez es algo paradojal, pero hay, por ejemplo, personas que ya no están en nuestra vida, pero prevalece su fantasma. Hay algo que todavía sobrevuela por ahí. ¿Cómo se puede uno desintoxicar de esos fantasmas de gente que ya no existe? Primero, digo, si es un fantasma que está estorbando, y no es un fantasma amigable como Gasparil, los cazafantasmas, justamente, Lucas, son los amores propios. Ahí vamos. Porque, dice Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Entonces, si yo estoy sosteniendo la vela de un fantasma que me complica la vida, porque pienso qué hice mal, qué me equivoqué, me dejó, y todos estos latiguillos tan crueles que usamos con nosotros mismos, en realidad lo que tengo que hacer es abrazarme muy fuerte y desde el amor propio, y la dignidad de decir, ¿sabes qué? Hasta acá, muchas gracias por lo que aprendí, o a lo mejor no tengo nada que agradecerte, ahora es mi turno, ahora me cupo de mí. Desalojar fantasmas es una tarea en la que los terapeutas ayudamos y mucho, y es el camino hacia el adentro. La salida muchas veces es hacia adentro para que se pueda ir quien está melodeando en nuestra mente, que nos ocupa un montón de espacio que no podemos habilitar para lo lindo y lo bello que tiene que entrar en nuestra vida. Y Ale, la cuestión del amor propio, ya que lo mencionabas también, y es una cuestión obviamente recurrente en el espectáculo, está muy presente, muy presente y muy necesaria, pero mucha gente la tiene bloqueada porque para muchos es difícil llegar hasta ahí. ¿Por dónde se empieza? Por pequeñas decisiones que nos hagan sentirnos más cerca del camino de los sueños. Digo, hago algo, todos los días me regalo un rato para algo para mí, algo que no sea ni para mis hijos, ni para mi pareja, ni para mis vecinos, ni mis amigos, ni mi hija, para mí. Si me gusta pintar, cantar, bailar, salir a caminar, yo recién, antes de ir al médico, el día está hermoso acá en Buenos Aires, en San Rosario, me fui a dar una vuelta por el parque, sin el celular, porque si llevo el celular me pongo a laburar. Y son ratos para mí regalarme un desayuno que me guste, una copa de vino con una serie, un libro, decir que no a aquellas cosas que me hacen mal. Son pequeñas, grandes decisiones. Un amigo le preguntaba al otro, te veo mucho mejor, que estás tomando decisiones, le respondía a su amigo. Y es eso, es tomar decisiones que nos ayuden a sentirnos en calma, porque no podemos ni debemos negociar con nuestra paz, ni más ni menos. Entre tantas cosas me anoto esto, pero esto es una cuestión personal, no llevar el celular, cuando te vas a tomar tal vez un café o te regalás una merienda con vos mismo, no llegar el celular porque te pones a trabajar. Está bueno eso, tipo anotado como Ale Tips. A todo esto, el espectáculo, el espectáculo que proponés, con estos temas que son extensísimos, como el amor propio, la gente a la que dejo entrar, a la que dejo salir, hay mucha interacción con el público. ¿Cómo es la dinámica? Es ir y vuelta, el público es protagonista, el público en algún caso hay alguno que sube al escenario, canta conmigo las canciones de Desamor, Luis Miguel, Richard Jona y sigue la lista. Hay juegos, hay dinámicas, hay muchos momentos en los que yo estoy sentado en un taburete con una jarra de agua, hablando de amor propio, de narcisismo. Me dijeron que en Rosario narcisistas casi ni quedan, pero por las dudas voy a tocar el tema, no sea cosa que vuelva alguno. Y es un ida y vuelta con la gente. La gente se va muy bien de la sala, se va muy con la sensación de que hay algo más que pueda hacer que no estaba haciendo. La gente que está bien se va reforzando eso y la gente que le está pasando mal, que es mucha, la gente que está en alguna historia a la que quiere salir, se va con ímpetu. El otro día en una función, una chiquita me dice, ale, ale, había terminado la función en el hall del teatro, lo bloqueé, lo bloqueé, me muestra el celu, y efectivamente había bloqueado, ojalá que no se ha sostenido, a su pareja tóxica, narcisista y demás. Es un lindo encuentro y tenemos un trato, lo que pasa en la sala queda en la sala. Ese es el acuerdo que llevamos. Así mismo, lo que pasa en la sala queda en la sala. ¿En dónde va a ser? ¿En Sala Labardén no es así? Sala Labardén el 14 de noviembre, creo que a las 20 horas o 21 horas, no recuerdo el horario, de entradas en venta en la puerta del teatro o por la etiquetera de la sala. Claro que sí. Entonces, ahí estaremos, por supuesto, disfrutando de este espectáculo y compartiendo vivencias y nutriéndonos también de las experiencias de otros, que de eso se trata, por supuesto, de tu mano y con tu guía y con todo tu encanto, por supuesto, allí estaremos. Muchas gracias, Ale. Gracias a vos. Un abrazo muy grande y saludo a toda la gente de Rosario. Nos vemos el 14 en la Labardén. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias, Ale. Jueves 14 de noviembre en Sala Labardén, ahí en Sarmiento y Mendoza. Sarmiento, esquina Mendoza. Allí estaremos disfrutando de este espectáculo con Alejandro Schumann. Brevísima pausa y volvemos en unos instantes nada más con mucho más de Somos Seco.